Sí, bueno, ¿pero comió o no comió? No, no, a ver, atendeme. Si la nena te dice, yeah, I want cheeseburger, o onion, o no sé, tomatoes, o hot dog, es que la nena tiene hambre. Y sí, no te voy a decir que le traiga una porción de chinchulines, si la criatura norteamericana. ¿Está claro? Listo. No entiendo la mierda, como dice. ¿Y comió o no comió? No, lo que pasa es que la mucama que le puse habla en guaraní y no habla bien en español. Y la nena es norteamericana, no se entiende en nada, ¿entendés? Sí. Ahora yo estuve pensando, Ariel, ¿sabés? ¿Qué? No, que yo hablo de idioma. ¿Y? ¿Entendés? Ahora me di cuenta. ¿Y qué vendría a ser? ¿Y se habla uno, vos? Bilingüe, bilingüe soy. Yo no sé qué hago acá con vos. No sé qué hago acá con vos. No entiendo qué hago en esta carpa. A ver, oíme una cosa. Vos me estás siguiendo, ¿entendés? Vos sos mi hermano. No, no. ¿Me estás siguiendo eso que estás haciendo? Te estoy cuidando. Porque a vos en cualquier momento se te va a la olla y te manda una cagada grande. No, no te equivocás. A mí no se me va a la olla, ¿entendés? Todo lo contrario. Yo lo que estoy haciendo es muy importante y muy serio. Y vos a mí me tenés que seguir. Sabelo. ¿Qué estás haciendo? Estoy rezando. ¿Qué estás haciendo, Ariel? Estoy rezando, ¿no ves? Me tengo que limpiar y vos también tenés que limpiarte. Hay que rezar. Es una cuestión de respiración y de concentración y lo lográs. Hay que rezar. Yo no sé qué va acá. ¿Me podés explicar qué hacemos acá? ¿Me podés explicar mis amigos? ¿No me vas a dejar rezar entonces? ¿No me vas a dejar rezar? Bueno, te explico. Estamos acá por un plan superior. Un plan superior. Decime que hay un plan porque se me voy. Bueno, estamos acá porque acá... Me voy. Acá está Santi, ¿no entendés? Santi, está acampando acá. Está acá acampando. Hay un camping. Del colegio están todos los pibes acá en este camping. Santi no está acá. Mañana va a ser el gran día. Mañana va a ser cuál es mi misión. Pero no me pregunten más, por favor. Necesito rezar. Veo una película. ¿Solo? Sí, sí, porque vos no la entendés. Me empezaba a preguntar, preguntar, preguntar y no me dejaba la película tranquilo. No, no, para vos te gusta el cine, ¿entendés? Ese cine raro que vos veas ese. Ese, ¿cómo es? ¿El Andy? ¿Cómo es el Andy? El Blandy. El Blandy, ese cine. El Indy, ese, ese, ese. Ay, te voy a verte bien, entonces la va a ver. Solo... No lo voy a removinar la película por vos, ¿eh? Dale, pero removinala. ¿Sabes qué? De ahí, ya arrancada. ¿Se cuento que arrancó? No, no, recién empieza. Hace un rato, ya van más o menos. ¿De qué es la película? ¿Qué es esos hombres que tienen? Huevo, qué hincha huevo. ¿Cómo es el negro? El negro me gusta. ¿De qué es la película? Son dos tipos, que son dos cowboy. Sí. Son cowboy, digamos, tendrán a ser como dos gauchos, pero norteamericanos. Sí. Y los tipos tienen ovejas a cargo de ellos y las tienen que llevar de un campo hasta el otro. Allá las provincias le dicen Estado. De un State a otro State, ¿entendés? Y van a un campo. Pero, ¿cómo las llevan? Y caminando, ¿cuándo las llevan? ¿Marmota? No sé, a caballo, ¿no las llevan? Ellos van a caballo y las ovejas van caminando. ¿Y pero es que ahí vienen los indios y se agarra el atero, se agarra el atero con los indios y todo eso? ¿El quilombo ahí con los indios? ¿Hay indios? No, por ahora no hay ningún indio, no. Ahora se están por ir a dormir, ¿eh? Pero, ¿qué va a pasar? No sé. Llamas secretas de no sé qué mierda. ¿Pero para qué? ¿Cómo? ¿No van a buscar un oro o algo? No, no, no. ¿Tienen que buscar un tesoro o algo de eso? No sé, por ahí mañana cuando se despiertan, sí, pero ahora se están acostando, ¿eh? ¿Cómo se llama, dijiste? Secreto de no sé qué. ¿Ese secreto de qué? La cabaña. La cabaña. ¿Y cuál es el...? A ver. Dime que me... ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? Son ovejas, no son vacas. Están con las ovejas. Sí, con ovejas. Vaca, me dijiste. Epa. ¿Cuál es...? Ah, no. ¿Por qué la están jugando? Están jugando, sí. Están luchando dentro de la carpa. Esperá, ¿por qué? ¿Por qué le estás sacando la ropa? ¿Por qué lo tienen así afirmado? No, me estás jodiendo. Le estás agarrando ahí. Estás jugando a la lucha. Pero están jugando de joda, ¿no? Le estás... Ah, no. Le estás acariciando ahí. Ajá. El cariño le está dando un... Arriba le comía la boca. Le... No. No. Ah, no. Esto... Esto... Nunca le viste así como... ¿Lo rellenó? Mirá. Mirá la carita que pone la lucha. Está contento, mirá. Está como... Mirá, parece una mina, mirá. Boquita abierta le quedó. No, mirá con la cara de atrás. Mirá, tiene como el labio finito el otro. ¿Estás contento? Lo pone finito el labio. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Dejáte joder, sos cabos. Dejáte joder. Los gringos están todos... Son todos enfermos los gringos esos, ¿eh? Ojo. Bo. Dormí, ¿eh? No tengas sueño vos que querías ser actor de películas. Bo. Nada, actor como estos cauchitos ahí, ¿eh? Estoy un juego abierto de dormir. Sí, sí, sí. Bo. Hacete el piótico, rompe todos los dientes. Bo, ¿no? ¿Puedo sacar la imagen esa cuando lo agarre? La hace la travesa y se lo pone para atrás. ¿No me la puedo sacar? No sube lo mal, caballo, el otro. Bueno, no me voy a dar un dibujito animado o algo. Me tengo que borrar la imagen esa de la cabeza. ¿Puedo mamá? ¿Eh? ¿Ves? Comé con todo el humo este que va alargando, los mosquitos se van alejando, ¿entendés? Y ya está. No nos van a molestar más ningún mosquito con el humo este, mirá. No solo mosquitos. Tuviste dos horas para prender fuego. Digo la verdad, Ariel. Digo la verdad. No sé para qué te doy bola. No sé. Vos me das bola porque tenemos que salvar a la humanidad, ¿entendés? Ya está. Estamos para algo mayor, ¿entendés? No estamos para un chiquitaje. Estamos para algo mayor. Por eso me tenés que acompañar vos en esto. Oye, vamos a recapitular. ¿Vos te das cuenta que no te llega el agua al tanque, no? A Jesús todos lo criticaban por eso. Y si vos te fijás en la historia de la humanidad, las grandes personas que cambiaron el mundo fueron personas que justamente tenían algo particular, que los demás no lo sabían ver, pero que lo criticaban. Como vos ahora estás haciendo eso conmigo, ¿entendés? ¿Pero cómo terminó Jesús? Lo cagaron al latigazo y crucificado terminó. Lo clavaron. Bueno, sí, pero el chabón se hizo re famoso. Yo me voy, Daniel. Ah, sí, mirá, si yo te hubiera dicho yo me voy cuando vos no podías dormir en el internado en la noche. A ver, ¿qué hubiera pasado? Era vos que no podías dormir. Bueno, ahí está la otra, con Quincón Romero, ¿entendés? Cuando me planté ahí con Quincón Romero, que me sacaba cinco cabezas, me planté y le hicieron la cara de dedo porque te había robado a vos tu revista con la negra Romero, con Silvia Pérez, con Vombrowski, con todas esas, ¿entendés? Que tenía la hoja pegada de la revista. ¿Cómo está, es verdad? Otra más, te digo. En Schalquilandia, yo tenía la green card, vos nada, que vienen de inmigraciones, ¿quién se disfrazó de mujer, ¿entendés? ¿Quién se viste de mujer para hacerte esa frase? Tenés razón, tenés razón. Y tus emprendimientos, bueno, ya, ya, eso te olvidaste. Tampoco vas a decir todo. Mirá, si yo me lo he hecho merrajo en el momento donde vos justamente estabas complicado. Un contéiner de yo-yo, te banqué. Te banqué la cancha de pádel, te banqué el barri-pollo, con todo te fue pésimo, carajo. Y yo, para no complicarte a vos, siempre te decía es el país, está complicado, es el país. Vos quedate tranquilo, ¿entendés? Tenés razón, Ariel. Contá conmigo para lo que quieras, hermano. Para lo que quieras, contá conmigo. Vos sos más que mi hermano. Digo, vos sos un hermano para mí, pero sos más que mis hermanos. ¿Vos te das cuenta de eso? Yo te necesito de algo, amigo. Contá conmigo para lo que quieras, Ariel. Ya te dije. ¿Qué soy yo para vos? Puedo contar con vos, entonces, ¿no? Contá con lo que quieras conmigo. Vos sos de que yo siempre voy a estar lado tuyo, hermano. Nunca te voy a dejar pie. Gracias, Carrie. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Por qué te peleaste con la chichi, eh? ¿Qué dijiste? ¿Por qué te peleaste con la chichi? Callate, cabeza de oveja. Arriba, amigo. Qué casualidad verte a vos acá, Santi. Ah, vos, mirá. Nosotros también, qué casualidad, ¿o no? No es una casualidad increíble. La vida es lo que nos propone a veces, los cruces que nos propone. Lo que es la vida, ¿no? Vine de campamento con mis amigos. ¿Ustedes qué hacen acá? Nosotros también veníamos acá con la mochica, entonces venimos a rememorar y todos esos momentos. Mirá, estamos acá en el Campo Miral, mirá el fuego de gallo que hicimos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenés a ovejas? No, va a tener que ver fernet, que los pides tomar fernet, cabeza, qué decirlo tinto, ¿entendés? ¿No sabes lo que es fernet? Ya vas a saber, ya vas a saber. El olor de borracho va a ser. No puedo creer que esté acá con nosotros, ¿entendés? Mi hijo acá, me sacó una foto con mi hijo haciendo campamento. Bueno, sos mi hijo. No soy tu hijo. Vamos a sacar una foto, ¿re? Vamos a sacar con el tío Carrie. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Salimos bien, Kichón? ¿Qué tal, eh? Mirá, 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 mirá. Mirá qué linda foto que tenemos. Qué linda. ¿Qué vas a hacer con el tío? ¿A dónde iba? Voy a hacer el olor de rollo. Ah, me voy a irme. Me voy a ocupar yo. Yo te voy a acompañar a vos, vos vas a venir conmigo o vos vas a estar conmigo, ¿está? Yo conozco el mejor lugar para buscar agua. Y vos, haz una queja porque no podés estar negrando. Tengo un problema con la foto, ¿no te entraba la cabeza en la foto? ¿Qué está negreando? ¡Eh, eh, eh! Bueno, 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 para, 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 basta, basta, no, no, no. Tome, 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 tome. Eh, bueno, ¿qué haces? Cabezón. Cabezón, cabezón, cabezón. A ver, una foto de violencia, eh. Oye, violencia no. Te voy a preparar el error.